El vídeo está bien, tenía muy buena idea, pero no utilicéis música, no utilicéis música, o sea, evitar utilizar música, vosotros si queréis cantarla, podéis hacerlo, pero no utilicéis música. Y que pongáis un vídeo con edición y todo eso está muy gracioso, pero quizás lo teníais que haber hecho con vuestro póster, eso me parece mucho más interesante. ¿Sabéis cómo pega nuestro póster? Sí, claro, si queréis explicar el juego, explicar con las cosas de vuestro póster, con las imágenes, aquí se hace esto, aquí se hace esto y ese. Varias cosas, uno, las imágenes no son editables, aquí, las imágenes no son editables, aquí, la habéis copiado y pegado de otro sitio. ¿Del 30 por 30? Del 30 por 30, pero yo quería que lo pusiese ese entero aquí para que se pudiera modificar. Gincana, no me lo pongáis en mayúsculas. Los objetivos están bien, o sea, los objetivos están más o menos bien, a lo mejor habría que modificar un poco el objetivo meta y poner, pero están muy bien especificados los otros dos. Por lo demás, la visualización está bien, pero a lo mejor tenéis un pequeño problemilla que es que os faltan las clasificaciones y calificaciones. Podíais haber hecho a lo mejor los dibujos más grandes por otro lado, o en este mismo y luego poner más calificaciones y clasificaciones. Y nada, espero que os dé tiempo a hacerlo todo, porque con todo lo que habéis montado, venga, empezad ya. Sí, sí, ya he estado montado. Bueno, a ver, chicos, hemos organizado una aventura de la pirata y tenéis que conseguir un tesoro final. Y vais a luchar por equipo para ver quién se lo lleva. Bueno, como ya he visto, hemos pasado a los equipos por el grupo y si tenéis alguna duda, pues preguntáis. Gracias. Sí, sí, está... ¿Estás bien? Sí, 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 está. Pues dile que te ayuden, que no hace falta morirse en el intento. Bueno, a ver, entonces tenéis que ir consiguiendo pinta que me voy a pedir. Tenéis que ir consiguiendo pinta para llegar al tesoro. Son cuatro pistas. Las pinta, las pistas, las pistas, las pistas, las pistas, las pistas, las pistas para que os vayáis volviendo por cuatro distintos juegos motores. Y cada vez que consigáis terminar bien el nuevo botón, que eso lo iremos viendo nosotras, os daremos un trozo de disfraces. ¿Qué? Los trozos de disfraces sirven para abrir el tesoro final. El tesoro final. Si conseguís los cuatro trozos de disfraces, podéis abrirlo, si no, no podéis. Y, por supuesto, no se puede hacer trampas, ni pertenece, ni tapita, trabajo, grupo, ni nada. Bueno, esto consiste en cuando os voy a botar el primero A, de que... La tenéis que hacer una regla de regla, en la que tenéis que llevar al compañero encima de la colchoneta, coger el objeto y dejar de consiguir yo con el torno de una torre. Aquí, efectivamente, hasta que tengáis la otra de concreta. Si lo conseguís hacer bien, pues a conseguir tu belleza. El siguiente juego, claro, es que tenéis que hablar sobre un partido de... así como el del robo, que no caiga el robo al suelo. El siguiente juego consiste en como un partido de... de estupos, pero que vale con cualquier parte del cuerpo, que podéis pasar y meter con cualquier parte del cuerpo. Y el otro juego es... una carrera de obstáculos. Se dice que va a haber espectadores. Que tenéis que ir atados y tenéis que trabajar una... que tenéis que ir atados de obstáculos. Y muchas veces está atados y espero que os sigamos. ¡Venga, vamos, vamos! Vale, equipo robo aquí. ¡Bravo! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Segundo! 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 ¿En los dos? ¿Puedo bajar el cuarto? ¿Ese quedó alto? ¿No me estáis del último? ¿Por qué? ¿Para ese da patada a gusto? ¡Esa es así! ¡Gracias! Dani, ¿eso es del juego? ¿Eso es del juego? ¿Lo de estar ahí dando toques? No, no sabía. Yo es por preguntar que no lo sé cómo va. La siguiente negra era... ¡Negra! ¡Folgo! 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 Sí, sí. ¿Qué partito de la mesa? ¡Folgo! 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 A ver la pista, enséñame la pista. Enséñame la pista, enséñamela. ¿Sí? No hay prueba. No hay prueba para terminar. Ah, muy bien. Vamos a hacernos polvo jugando como a Palomano de Futbol y toda la verdad. Una cosa, vale, vale. ¿Pueden poner esa portería allí que no molesta? ¿De aquí a allí? Pues, vale. Yo se lo pongo esa. Eh, eh, poner esa portería allí. Esa déjala tal y como está y gírala. Esa, ponerla allí. Allí. Sí, sí, Olivia, que la pongan allí. Coged la pista esa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alberto! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a jugar! ¡No es así! ¡Vamos! ¡Venga nosotros! ¡Nosotros! ¡Gracias! 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 ¡Zaud oo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!